Me gustaría festejar el Día del Niño con mi familia. Me gustaría que me regalen algo de fútbol porque me gusta mucho el fútbol. Yo quiero una muñeca de tontola. A mí para el Día del Niño me gustaría estar con mi familia y amigos, ya que es mi cumpleaños y quisiera juegos de mesa para jugar con todos. Me gustaría tener mis pinceles de maquillaje porque a mí me gusta pintar. Y a mí una patineta porque me gusta estar activo. Y dejando de lado los materiales, los regalos materiales, ustedes saben que hay otros regalos que son más importantes. Sí, obvio. ¿Y cuáles les parece que serían esos regalos? La familia. Una sorpresa porque me gustan las sorpresas. Aburrida y lo que más extrañé fue jugar con mis amigas. ¿Cuál sería tu mejor regalo? Que no hay un chile de maquillaje. Y que se termine el coronavirus.